Y ahora, Noticiero 47 Telemundo, primera edición con Pedro Luis García, Madeline Vega, Mariana Albornoz y Verónica Albornoz. Y hoy nos visita el único, el inconfundible, Juan Valdés, uno de los símbolos de la industria del café de Colombia. Y bien acompañado, de qué manera, con la burrita. 6, 12 minutos, gracias por estar con nosotros. Si está disfrutando de una tacita de café a esta hora de la mañana, buen provecho, pero la que tengo yo acá, pues yo creo que sabe un poquito mejor. Es algo especial, esta mañana tenemos café, una visita muy especial, está con nosotros Juan Valdés, uno de los personajes más conocidos de Colombia y ahora a nivel mundial. Juan está en una campaña para ser elegido como el ícono publicitario del año, aquí en casa, en los Estados Unidos. Pero le damos la bienvenida a la portavoz de este tremendo café, Andrea Zahakian. Gracias, Pedro. Ahí tuve que mirar la apellida, ahí abajo dos veces, Zahakian. ¿Por qué nos acompaña Juan Valdés a usted? Bienvenida. Gracias, pues como tú decías, conciencialmente, hoy los neoyorquinos se están tornando a las urnas en las primarias demócratas, pero también se está llevando otro tipo de campaña electoral y es para elegir a Juan Valdés, que lo tenemos aquí personalmente. Y le damos la bienvenida aquí a Primera Edición, Noticiero 47, también con Conchita. Conchita, su mula. Disfruta un delicioso café de Juan Valdés. Oh, excelente. Como todos sabemos, Juan Valdés es el símbolo de autenticidad del mejor café del mundo y él está nominado para ser el ícono publicitario del año. Entonces está hoy aquí para invitar a toda la teleaudiencia a que voten por él a través de www.juanvaldez.com. ¿Qué es esto? ¿Es un concurso entre...? Porque también hay otros personajes como el conejito de Energizer. Es una convención anual de la industria de la publicidad en la que nominan a diferentes marcas, a diferentes íconos publicitarios. Y como latinos debemos estar muy orgullosos porque Juan Valdés es nuestro ícono publicitario latinoamericano y está nominado para ser el ícono publicitario 2005 en Estados Unidos. Me siento como Jim Carrey en la película cuando Juan Valdés pasa por la ventana y él se levanta y le da su tacita de café. Y a la verdad que nos ha sorprendido muchísimo la visita de Conchita acá a nuestros estudios en la mañana de hoy. Tiene un repertorio enorme. ¿Cómo pueden votar en esta campaña publicitaria por Juan Valdés? ¿Qué hay que hacer? Juan es un candidato único, original, diferente. Hay una página de internet que es www.juanvaldez.com. Y Juan, año tras año, por más de 75 años como miembro representando a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ha cumplido con su promesa de darnos un café suave, rico, de gran sabor y calidad, el mejor café del mundo. Así que por qué no ir a la página de internet www.juanvaldez.com y seleccionar, darle nuestro voto a Juan para que sea seleccionado el ícono publicitario del año. Pueden votar hasta el 23 de septiembre a mediodía. ¿Y cuándo se anuncia el ganador? Durante la semana de la publicidad que es del 26 al 30 de septiembre. Qué bien. Y como muchos personajes que representan productos, pues Juan Valdés no hablas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué su producto? Me quiero ir por acá con la burrita. Quiero tocarle la burrita a Juan, ¿verdad? La verdad que está presionada. No me temas. Está como, ¿verdad? Un poquito asustada en la mañana de hoy. La verdad que nos honra con su visita acá a Primera de Noticiero 47 Telemundo y que salga pues ahí, triunfador en este concurso como ícono publicitario. ¿Cómo vean con la burrita? A todas partes del mundo la llevan, ¿verdad? Ellos no se van, nos dan el mejor café y están juntos con el mejor equipo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo la montaron en el ascensor? Porque los ascensores de este edificio no son tan grandes y yo sé que ella no iba a subir por las escaleras. No, hay un ascensor especial. Ella misma oprimió el botón del 6, ¿verdad? Ella misma oprimió el botón del 6 para subir al estudio de Primera Edición. Qué bien, de verdad que es un placer el haberlos tenido con nosotros acá en esta mañana en Primera Edición. Madeline, ven acá rápidamente que anda con una cámara para despedirnos aquí con honores antes de pasar a Petty Cerveño, mi compañera Madeline Vega. Qué bueno que estás aquí. ¿Y el caso mío? Ahí anda, ahí está, ahí está la tacita de café. Andrea, gracias. Gracias, Pedro. Muy bien, la burrita es, ¿verdad? Es una mula, es Conchita. Es una mula, es Conchita. Conchita parables. La mula Conchita. Entonces queremos invitarlos a que voten para que él se convierta en el ícono publicitario del año. La página de internet es www.juanvaldez.com. Qué bien, gracias a Juan Valdés, gracias a Conchita, a Conchita, ¿verdad? Y a Andrea, a usted también. Ahora tenemos que pasar con nuestra Petty Cerveño a esta hora de la mañana y temperaturas para este martes. Gracias.